Hola muy buenas gente, soy Suki y aquí estamos de nuevo en otro episodio de Far Cry 5 He estado jugando así un poquito por mi cuenta He conseguido alguna misióncilla así sencita Sencita no, sencillita Que ya no sé ni hablar, me cago en la leche Y... Y nada, lo importante que he conseguido es el enviudador He conseguido el camión ese, pero es una pasada chicos O sea, es súper guapo, tiene unos cañones que flipas O sea, el camión es una puta pasada Vale, me voy a meter por aquí Porque supuestamente he venido aquí A... A coger el avión Pues sectarios, aquí habrá pila, claro ¿Ves? Mira todos los que hay, me cago en la leche Vale, o sea, sé que yo de aquí puedo subir No, pues ¿y cómo se supone que vengo yo de aquí para acá? No, pues no va a ser que no suene Me encantaría darle A la sirena Y que no suene Pero es que tienen dos más Voy a intentarlo ¡Uy! Mierda A mí me interesaría subir arriba a la atalaya esta ¡Enviamos apoyo! ¡Aguantad la posición! ¡Llávenla pelos! Vale, vale Yo voy a ir un poco a lo que a mi casa O sea... A ver, yo la verdad que ya sabéis que no sé Jugar a esto Así que yo voy un poquito a lo que a mi casa Voy un poco a lo que a mi casa Voy un poco a lo loco, la verdad Mira, 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 mira Parece muy harto matado Por el amor de Dios ¡No me dejes morir! ¡Dios mío! ¡No quiero morir! ¡Mierda! ¡Me cago en... Tío, pero no te quedes trabao, joder A ver, ¿dónde vas tú? Columpeado Vale, ese no está disponible en ese momento Pero este sí O sea, voy a quitar, a intentar Este no va a poder hacer mucho Porque simplemente va con una Va con una pistolilla Pero bueno ¡Jo! Me cago en la pelos A ver, quiero intentar salir de aquí Es que quiero ir de... A ver Pero no te subas aquí, tío Ah, sí, sí puedo, sí ¡Hala! ¡Vete a cagar por él! Vale, o sea que eso quiere decir Que vienen más todavía ¡Vete a cagar por él! ¡Vete a cagar por él! Parece que caiga No hay aquí una chisma de granadas O algo de eso, sí, guapo ¡Bien! O sea, no me lo creo Como que lo hayamos conseguido, chavales No me lo creo O sea, esto ya es, vamos Milagro Vale Hemos liberado la hacienda De John Sheep La verdad que la casa es una auténtica Guapada, macho Y es una guapada Vale Yo antes de nada lo que quiero es cotillear Vale, aquí tengo una cajita Aquí no puedo entrar, pues nada Vamos a cotillear por aquí El avión está aquí abajo, miradle Bien, bien Botiquín súper importante Bajo de chismo, tío Bien, 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 bien De lujo Estaría bien que pudieses llevar Todas las armas que pudieses Pues nada, malos muertos ¿Qué le vamos a hacer? Me han marcado, vale ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí no hay nada para cotillear Esta la voy a dejar abierta para mirarme Vale Vale Y ahora voy a ir Por aquí A este otro lado A ver esta A ver Te voy a coger Te voy a coger de mi Lista A ver A este le veo Que no, yo quiero eliminarle A esta Vale, bueno Pues nada A ver Este otro Este me va a mandar una misión Creo, ¿no? A ver Este es franco también Esta es buena voluntaria Vamos a quitar a la chica Sí, sí, sí Es de las gracias Las gracias Pero no me has durado nada Vale Hasta por aquí Por aquí ya Tan, 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 tan Vale Vamos a fisgar por aquí Coge Ciervo de cola blanca La secta tiene rodeada Una de nuestras francotiradoras En la iglesia La amo God Sí, he ido ya En una ocasión En una ocasión Ya he ido a ver A tu amiga No Este por aquí Voy a intentar Hacer el máximo De dinero posible Esto por mí ¡No! ¿Qué no, qué no, qué no? Aquí Ah, el chaleco Que no quiero yo No puedo coger el chaleco Vaya mierda No Joder Al final me voy con la mierda Del arma este, tío Que no Ahora sí Vale Pues Por lo visto Ya nada más Así que Nos vamos a coger El avión Aquí ya no hay nada más Tampoco, ¿no? Sí, mira Otra por aquí La verdad que está bien Investigar Todo lo posible Vale Pues nos metemos Por aquí A coger el avión Vamos Si no sé conducir Un coche No sé disparar Imagínate Habrás pilotar El avión Va a ser esto ¿Y qué? ¿No puedo usar esto? ¿No me deja arrancar? O sea Que hasta que no termine De hablar el cansino este No me va a dejar Cago en diez, macho Cago en diez Ya Has dejado de hablar, hijo Ya me dejas ¡Oh! ¿Pero qué he hecho? ¡Ay, Dios! ¿Pero qué he hecho? Si es que no ¿Pero por qué no sale Lo de los controles, tío? Me cago en diez Pero si es que me he reventado Yo sola Sí, claro Pero a mí dime Dime cómo narices Funciona la avioneta Joder Ah, te sueltan aquí Ala, venga Búscate la vida Ah, bueno, mira Vale Vale ¿Y qué se supone Que tengo que hacer yo ahora? Encuentra el avión de Nick Vale Le tengo ¿Y ahora qué? A ver Ah, le tengo que llevar aquí Vale, vale, vale Joder Es que soy mala, mala, mala ¿Se la devuelvo o qué? Sí, vale Encuentra el avión de Nick Ya se le, ya le he encontrado No sé yo si tendré que matar a esto Eh, no entiendo nada Sinceramente Sí, ya encontré el avión de Nick ¿Y ahora qué? Pues se le devuelvo, ¿no? Porque vamos No sé qué hacer con él ¿Quién? O sea, supuestamente tengo A alguien Ah, vale Es que he matado a civiles No, no, no Sube, sube, sube Bueno, pues allí Ve un silo O sea que ¿Se puede romper? Sí Vale, esta es la casa de él De donde vengo Voy a aprovechar a darme Un voltio Porque como pone Vale, encuentra el chisme de Nick Pero no me sale nada más Vale, pues nada ¿Y qué? ¿Ya? ¿Así? Vamos Yo se le devuelvo Que total No le quiero para nada No Bien No ¿Qué? A ver Que no quiero soltarla aquí Hago en la leche, tío Hago en diez, macho A ver Pero es que yo no sé Qué mierda Se pasa, tío O sea, vale En contra del avión Lo lógico Lo malo es que ponga Llévaselé No No Joder Es que la cuestión Es dar por saco siempre, tío La cuestión Es dar por saco siempre Joder Hago en la leche, macho De verdad Pues es que no sé, tío O sea No sé qué tengo que hacer ¿Qué hago? ¿Me le meto en el culo? Porque vamos No sé qué quieres Que haga yo con un avión Y ahora ¿Dónde está la casa De este? A ver Es que ahora mismo Ya no hay ni silo O sea, por aquí No, vale Está aquí Aquí Vale Vale, vale Sí, vale, vale ¿Y ahora qué? Es que ¿Qué hago con el avión? Cabo en la leche, tío Acima no te sale como Ahí que me estaba como disparando A ver Porque a mí esta mierda Me marea un huevo, macho A ver A paso De verdad También va a durar Es que yo ya no sé ¿Qué hay que hacer con el este? ¿Qué hago? ¿Me le guardo en el bolsillo O qué? A ver, tío Ponte recto Joder ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ah, que me han reventado ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Ay, Dios mío Dame paciencia Por favor Me han reventado El helicóptero El... Joder Ay Vale Ah, que me van a disparar Pero si es que Está drogado este Madre mía Encima van y me drogan Madre mía Encima me drogan Esto es la leche O sea Esto es la verdad Que son una panda De pirados Me han drogado Tío Me han drogado No parece gran cosa Sí Pero soy tu pesadilla La purificación Es esta noche Llévalo hasta el agua Me van a droga Me van a huar ¿Qué se dice el pirado este? A ver ¿Se piensa que es el cura Que nos bautiza O qué? Conmigo ha cerrado el libro Mira Este no No está Pues anda que tú El papullo me va a ahogar Iré a quitar esa sombrisita Tonto No Debes amarnos No dejes que el pecado Te lo impida A mí estos me apillas Es raritos Vamos No me gustan nada Parece que ahora me toca El otro perturbado Una cara de loco Pero de loco De los chugos ¿No? Jeje Loco Debe alcanzar la expiación ¿En serio? O sea Que este no hace asco A nadie Se quita a la gente Que flipas Me cago en la pilos Confesarás Todos los pecados Que hayas cometido No importa si son pequeños Vete poniéndote cómodo Porque Porque tenemos Para rato Como me pongo a confesar A ver si te mereces La expiación Pues seguro Que igual un poquito Más que tú Que tú eres un capullín Y encima Mala gente A ver ahora Donde me suelta Ah no Que no me suelta Si confesamos Si confesamos Ahora mismo Pero eso que oís Por ahí es mi perro Arañando la puerta Para intentar Intentar entrar Porque una confesión Sin dolor No está Confesaréis Los pecados escritos Después los llevaréis En la piel Hasta que Yo nos los arranque Es algo hermoso ¿Qué estás hablando? Pedazo de pirao Que va a ser hermoso Que te lo graben ahí En la piel Y luego encima Venga este loco Y te arranque El cacho de piel Ese ¿Qué dices? ¿Qué dices? Puto tarao Bueno Vaya leche Nos han dado Parece que nos vienen A salvar Ese cura Este biblio Me lleva a él No El que le ha pasado He sido yo No tú Me jorobes No me jorobes Pero si encima Va drogado Este Es que te pega Mierda Te dan con la Esta de humo Pero no les ves Cómete La granadita Cómete La granadita Cómete La granadita Venga Tú muérete Venga otro Intento conseguir munición O algo de eso Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Me disparo un poquito Lo loco Voy a intentar saquear Máximo posible No Joder Que no quiero yo ser Saquear Saquear Porque a mí me interesa Que tenga Sobre todo Dinero Y Dinero Y Armas O sea Y munición Es lo que me interesa Eso sobre todo Vale Pues tiramos para arriba Porque me parece Porque me parece a mí Que nos van a dar Un poco Otro saco ¿Dónde están? Vale, vale, vale Que tengo que ayudar Aquí Tienes hasta el cura Al curilla Tengo que ayudar Al curilla Vale Vale, pues seguimos Ahora me he perdido Para allá Vamos Titis Vale Es que se me está Marcando Esto Cago en la leche Es que de verdad Tío A ver Quita el punto Porque al final Me lío yo Con tanta raya Abandonas la zona De la misión ¿Por qué me estás Contando? Aquí hay uno Aquí arriba A ver Saquear Y saquear Vale Vale Pues parece ser Que podemos bajar Ya ¿Por qué no? Porra Vamos Vale ¿Y ahora qué? Si, si estoy intentando Hablar con él Es que te lías Tú solo Ah, yo Pues nada A mí siempre me dejan Sola con todo el marrón Vamos Encuentra a Merle Vamos Que me como el marrón Yo solita Pero Pero Está cantado ¿Eh? Pero cantadito está No vengáis a ayudarme ¿Para qué? ¿Para qué? Me alegre Me alegre mucho Cuando oí que habías liberado Falset ¿Me van a ejecutar? Gracias No se... Vale No he liberado Venga Venga Echame una mano Por favor Echame una mano Primo ¿A ti te puedo hablar? ¿A ti te puedo hablar? No, espínate. Vale. Pues... Nada. Por aquí no puedo entrar. Pues... ¿Para dónde voy? Ahí voy a meter aquí. Uy, botiquín. A la saca. A ver. Es que de verdad. Vale, otro por aquí. Epa. Venga, tiramos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, ya veo a unos cuantos por ahí. Vale. Vale, liberamos a este. Maldita sea. Gracias, agente. Creía que no lo contaba. De nada. Agente, hemos enviado un helicóptero para recogerte. Aguanta hasta que llegue. Buah, eso va a ser lo complicado. El aguantar. Tengo que ganarán más, santito. Mira todos los que vienen por ahí. Tengo que aguantar. Fuera. Fuera, muérete. Vale. ¡Usa el mortoro! ¡Usale, tú! Que a mí no me gusta. ¡Fuera! Aguantaremos aquí como sea, chaval. Cago en la leche Lo mejor es que me vienen más Ah sí, por nada más venir Sí, sí No me fastidies Es que me voy a quedar a nada ya No fastidies Bien Bien, no Ya, vueladeros Sube el helicóptero, ¿pero a dónde? Disparos a la cabeza, ¿en dónde, helicóptero? Aquí, sube Sube Entra, venga, tío Venga, sube ¿En serio? Joder De verdad Es que estamos de tocar un poco las pelotillas Pero bien, ¿eh? Venga, tío Joder Me cago en tu prima Venga, sube, coña Joder La leche Es que hay veces Caguita, colega ¿Ha subido este? Uf Menos mal A saber qué pretendían hacernos esos cabrones Pues matarnos O esclavizarnos O vete a saber qué ¿Me pego un tiro a este? Vamos a contar a la suerte A ver, almas de cántaro Vale que necesitáis mi ayuda ¿Pero me veis que soy una ONG? No No soy una ONG No No Yes Ah, que están estos aquí Mira que les iba a pejar un tiro Quédate con ver Hasta llegar a la ubicación ¿Vale? Es un punto a su favor Vale, ven Hemos llegado Captura los camiones cisternas De la selva Y llévalos a... Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Con esto poblas, no? Sí Los guardias de él y de John Los elegidos Patrullan el cielo Con aviones Vale ¿Y con esto os puedo hablar? El pastor Jerob John tiene convoyes Por todo el valle Cargados de cosas robadas Y todos se dirigen a su búnker Pues vamos Vale Vale, aquí veo que hay Uno de prepara con esta ¿A quién me han cargado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Un tejón encabronado? ¿Qué es? Estos animales están muy chocos Que no, tío Que no No Podía haber sido peor Gracias Estaba cerca de la casa De los Doverspike Y oí un montón de tiros Parece que la secta Se ha enterado De la existencia Del arsenal Que tienen en el búnker Y han ido a por él Vale, pues ahí hay otro Vale, voy a ver Que me dé algo de munición Porque si no Es que no así es cara La munición de este, ¿sabes? Pues sí Pues sigue hablando Que te escucho Pues sí Estábamos hablando Pero Y para abajo No sé, me estabas dando Un poco la paliza ¿Ya? ¿Te acuerdas? Sí, porque me tienes Te tengo que escuchar Si no, ¿de qué? Ah, que todavía no te has callado Nadie nos protege Así que tenemos que hacerlo Nosotros Lo único que importa Es seguir vivo Y alimentarse Si te interesan Tengo unas cuantas cosas A la venta Pues no Ya no me interesa Nada más Consiguió munición Vale, ya Vale, ya Joder Vale, venga ya Venga No Vale, ahora voy a ir Por aquí con esta Primero Antes de nada Este Este Ese es muy, muy importante Vale Y ahora ¿Dónde marchamos, chicos? ¿Vamos aquí? Venga Pues nos vamos para allá Vamos a coger una furgoneta Que había visto yo Por aquí Es decir, o si no Vamos a helicóptero Pero nada ¿Pero qué es eso? Si me he reventado Hasta yo solita Me he equivocado De botón Y le he metido Pero ¿Cómo le he dado A este Si está tomando un saco? Si está tomando un saco Este hombre ¿Cómo le he dado? Buah, mira todo lo que he incendiado Que vamos a liar la carta Mira, que mandada Vale Entramos Este viene o no viene Venga, tío Sube Venga Venga Güey, 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 güey Uy, todo lo que Aquí Aquí Haciendo un campo Buah Venga, buena Así Así como que no quiere la cosa Ah, pues vamos Bien y todo Vamos, vamos, vamos Madre mía Venga Pues anda Que por mí A ver Sacamos Catalejos Por aquí No sé si hay más Pues no lo sé Pero vamos Que le voy a meter aquí A ver Uno fuera Dos fuera Me gusta este Chivato A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Pues voy a intentar Subir A toda leche Antes de que vengan Así ya Como que todos Alá Como me gusta esto, tío Me despega unos pepinazos A tomar por saco Bien Otro más liberado Así que De lujo Chavalitos Ya poco a poco Se me va dando Un pelín mejor Pero muy poco Tengo que Practicar demasiado Demasiado Tengo que practicar Pero bueno No está mal Chicos No está nada mal Está Pero que muy Muy bien Esto A ver Y ahora Vale Puesto de la secta Liberado De lujo De nada Moja Vale Vamos a cotillar Un poquitito Por aquí Aquí hay algo Para leer Por aquí Que hay Granada Botiquín Y es muy importante El botiquín Voy a cambiar Ya a esta Venga No Voy a cambiar A esta Ya Aunque con la otra La verdad Que se me da Bastante bien Creamos Ahora Si puedo Aquí Alguien me está pidiendo Ayuda Vale Ahora mismo Mira Saquear Por aquí Dinero Vale Es que dinero Tengo muy poquito Tío Vale Ah no Vale Este por aquí Que quiere Centro de reciclaje No me digas que tenemos que ir allí Al centro de reciclaje Si logras entrar Son todos tuyos Vale Cacería En la basura Vale Bueno Por aquí tenemos otra cajita 45 pavos Aquí intentamos Choribangar un poquito más Aquí otra para leer No sé No sé si hay alguna Necesito una llave Vale La llave Tiene que estar por algún lado Por algún lado Tiene que estar Dios Por algún sitio Por algún sitio Tiene que estar Me cago en Por algún sitio Tiene que estar Me cago en Por algún sitio Podría tirarme jugando Todo el día Coger otro Que si pensado Que ahora te ayudo yo Que eres muy cansino Tío Que estoy intentando Buscar la llave Va A ver Cansino ¿Me haces un favor? Gracias por recuperar este sitio Mi pelotón Intentó defender el taller Pero había demasiados sectarios Para nosotros Así que nos pillaron Y nos encerraron Estaban decidiendo Si mandarnos Con John, Jacob o Faith Si peinas la zona Y liberas al resto De mi pelotón Te estaré muy agradecido Vale Necesito un momento Para recuperar el alien ¡Eh! Espera! Por favor ¿Qué quieres? Cansino ¿Qué quieres? Tío Que eres muy chapa No Joder Es que no callan Es que me cuentan su vida ¿Ya? Ahora venga No me contes milongas No sé dónde puede estar La llave Ni idea Cago en el mar Vale Aquí hay otro Que me va a contar algo También Esos cabrones Esta es misión principal Joder Aquí a por mi todoterreno Dispuesto a sembrar el caos Pero se lo habían llevado Vamos, que la tengo que sacar Su todoterreno Lleva un M60 Debemos recuperarlo Antes de que la secta Lo saque de paseo Y lo convierta todo En un queso suizo Que es todo gruyente Esa es la más combustible Que yo, cerveza Con suerte Los santitos Tendrán que repostar Vale Tiene un par coches Vale En el meadero Mira dónde está la llave Y eso que he mirado Y no estaba En el meadero Vale Con ella no puedo hablar Ah, vale Que tengo que encontrar A los prisioneros De aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que no lo había pillado yo A ver Pero a falta de uno Hago en la leche, tío ¿Dónde está el otro oso? Coger paso Y me falta el otro Y está Voy a mirar aquí Que no he mirado A ver si hay algo No El otro está A ver si aquí también hay algo Tampoco Esto es una cochinada, hombre No Este Ahí Vale Vale Tengo Otro Por aquí Espera Voy a quitar a este Y voy a poner ¿Dónde está? Joder Al que acabo de rescatar Tío ¿Dónde está? Se me ha pirado Se me ha pirado Chaval Se me ha pirado Que le iba a contratar Que es que yo quería dos A otro como este Dicen que esto está lleno De piezas de avión No A este no le quiero Larga distancia Contratar Venga A esta igual la llevo Vale Vale chicos Vamos a dejarlo ya Por aquí Yo espero que os haya gustado Que si es así Le deis un like enorme Porfa Que lo compartáis Lo comentéis Y que por si alguna Extraña razonosa Habéis suscrito Haced el nombre Todavía gratis Hasta otra gente